Para que nuevamente el equipo barranquero, si llegó al otro, llegó al otro, llegó al otro, ¡Gol! El club barranqueño se encuentra participando en el mundialito de fútbol que se desarrolla en Melgar, Tolima. Los dirigidos por el profesor William Fonseca participan con dos equipos, barranqueños A y barranqueños B. Estamos participando en el cuarto mundialito en Melgar, Tolima. Hasta esta fecha hemos jugado dos partidos, el primero 1-0 y el segundo 0-3, los dos los ganamos. El equipo barranqueños A ha disputado dos encuentros y los dos los ha ganado con amplio marcador. Por su parte, barranqueños B ha disputado dos juegos con un empate y una victoria. Y mandarle un saludo a mi familia en Barranqueja y agradecerle a los profes de Barranqueja que me han apoyado en este deporte. Recordamos que el actual campeón del mundialito en la edición 2019 fue el equipo barranqueño, dejando en alto los colores de la ciudad en ese entonces en la costa caribe colombiana.